...y decirte más, y nadarte en mí, yo te veo un lugar... ...que querés a ver, y disfrutarás... ...con la noche que... ...y disfrutarás... ...que querés bailar, esta noche de la... ...y disfrutarás... ...y disfrutarás... ...y disfrutarás... ...y disfrutarás... ...como aún no la cantar... ...y disfrutarás... ...zadnos los junk kills kный... ...y disfrutarás... ...dónde querés bailarás... ...toda la noche, oh... ...ahí... ...este es un... ...dónde... Una vuelta sexy muchachos, sexy como si fueran una bárbarra, venga. Una vuelta sexy muchachos, sexy como si fueran una bárbarra, venga. Una vuelta sexy muchachos, sexy como si fueran una bárbarra, venga.